Llegas en concierto, viene el sol pa' que... Cineteatro 16 de julio, viernes 30 y sábado 31 Venta de entradas, La Chigüiña San Miguel, Edificio Alborada, Mezzanine, Juan de la Riva y Loaiza Lo mejor es con un piano Invitados especiales, Javier Malosetti, Yayo Morales, Balincobo, Diego Ballón, Emma Brody y Dante Uschiano Hoy me voy, la mejor presentación en el pico del año, viene el sol La Chigüiña San Miguel, Edificio Alborada, Mezzanine, Juan de la Riva y Loaiza